La actriz Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia a la madrugada de este 11 de noviembre, según confirmaron sus familiares en redes sociales. La también política de 82 años se encuentra en el área de terapia intensiva de un hospital privado ubicado en la colonia Roma y su estado de salud fue reportado como reservado. Carmen Salinas participa actualmente en la novela de Televisa Mi fortuna es a Marte, Agencia Informativa de México.